... Ríos firmó acta compromiso con ISUR. La provincia recibirá 10 millones de dólares tras la aprobación. Yo sé que la semana pasada la gobernadora ha firmado un documento, no sé si hay una adenda o qué, con el agente de ISUR. Lo que sé que lo estaría elevando a través de un decreto para que lo ratifique la legislatura en la próxima sesión o una sesión especial que se pueda hacer, donde abordaremos el tema de la renegociación de los contratos que tiene la provincia con la empresa. Yo creo que el documento que se haya firmado tiene que tener de cumplimiento efectivo por parte de la empresa, porque si no estaríamos hablando de algo, de una nota como la que hemos recibido en su momento. Lo que pretendemos es que la empresa tenga que cumplir esto. Y si está establecido de esa manera y lo ratifica, como te dije recién, la legislatura, me parece que la empresa va a cumplir y en ese sentido podemos avanzar rápidamente la aprobación de la renegociación que tenemos.